Bien amigos, continuamos con el día y para nosotros es un placer recibir desde su casa, porque él también está en cuarentena cumpliendo con el distanciamiento social, a Iván Gatón, que es experto en relaciones internacionales. Muy buenos días, Iván. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Amelia. Bueno, el motivo de esta invitación es la situación de la pandemia, Estados Unidos, Organización Mundial de la Salud, ONU y la Unión Europea. Esos ingredientes dan lo siguiente. El presidente Trump, que en principio minimizó la pandemia, dijo que la gripe mata más gente y que iban a estar bien. Ahora acusa a la OMS de haber ocultado información y de haber subestimado la pandemia. Les retira a los fondos, que es el principal contribuyente de la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de la ONU. Y el mismo día en que anuncia ese retiro, entonces la Unión Europea anuncia un plan de una inversión masiva de más de 16 mil millones de euros para ayudar a otros países a través de la Organización Mundial de la Salud, gran parte de esa ayuda, para enfrentar el coronavirus bajo el predicamento de que la respuesta tiene que ser de todos los países, porque la existencia de la pandemia en cualquier lugar del mundo amenaza a la humanidad entera. Entonces, la pregunta, Iván, es la siguiente. Bien, con esta actitud de Donald Trump, se pone contra la ONU, contra la OMS, y mientras tanto sus aliados tradicionales, Europa Occidental, entonces respalda a la ONU y a la OMS. ¿Qué puede significar este distanciamiento entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales de Europa? Bueno, lo primero es que quizás lo que todos debemos estar conscientes es de que esta es la primera pandemia global. No creo que haya una autoridad o una mente que haya podido imaginar, más allá de los servicios de inteligencia y más allá de las advertencias que se habían hecho desde que se habló del Antrax cuando el 11 de septiembre y de todas esas teorías que se había hablado de que en un mundo globalizado, hiperconectado, donde tenemos un avión que puede trasladarse en menos de cuatro horas de un continente a otro, no esperábamos eso. Y esto, evidentemente, desbordó incluso a las propias autoridades chinas. Hay que tomar en consideración que el jefe del gobierno de la provincia de Hubei, un alto cargo, por supuesto, del Partido Comunista, una provincia que tiene 68 millones de habitantes, que es donde se encuentra la ciudad de Wuhan, tuvo que ser sacado del puesto. Y dentro del Partido Comunista se estuvieron buscando también todos los elementos que pudieran dar con los culpables de no haber previsto la pandemia. Yo creo que haciendo un ejercicio de humanidad, haciendo un ejercicio de sensatez, esto nos desbordó a todos, incluyendo a los propios chinos, que se tardaron, porque es cierto, los chinos se tardaron en dar a conocer que el virus estaba en su territorio. Y no lo podemos ver ahora, porque así sí es de verdad una desgracia para la humanidad, que de una pandemia global estemos pasando a una disputa geopolítica por la batalla del relato. Entonces, en el caso no solamente de Donald Trump, que hasta el 28 de marzo estuvo minimizando las informaciones que se le entregaron, incluso cuando el presidente Trump habla de que se había hablado de que podían haber hasta un millón y pico de muertos, de uno a dos millones, que fueron las cifras que se le pasó, porque los organismos de inteligencia de Estados Unidos recolectaron información también, y lo minimizó al máximo. Pero tomando en consideración que la pandemia ya había afectado en Italia, que ya había afectado en España, se pensó más en la economía. Y aquí entonces yo creo que es el punto de toque. No estamos viendo un elemento. Y es que estábamos en un mundo globalizado, hiperconectado, hiperdependiente, pero no vivíamos como si estuviésemos en un mundo globalizado. Pensábamos que las epidemias podían ser el ébola en el África. Entonces esto nos puso a todos de frente para darnos cuenta que ningún Estado ni la Unión Europea vive muy bien, que tiene los mejores servicios sanitarios, porque no se pueden comparar con los servicios sanitarios de Estados Unidos aunque Estados Unidos tenga más tecnología, ni Estados Unidos, ni China solo, ningún Estado en un mundo como el que vivimos hoy puede enfrentar la pandemia. Ahora, la visión del presidente Trump, podemos decir que no es la de un estadista. Entrar en disputas de que el grupo de los siete, Wang Yi, el canciller chino, y el canciller americano o el secretario de Relaciones Exteriores americanas, Mike Confeo, estén discutiendo hasta el último minuto para emitir un papel, un documento, para discutir si el virus es chino, como quería que se le incluyera de parte de Estados Unidos, o si no es chino, demuestra entonces el nivel de gravedad o mucho, cuando los países que determinan el curso del planeta, el curso de la historia de cada uno de nosotros, que no nos convirtamos en un número más con el coronavirus, están como si fuesen comadres. Y eso sí es preocupante. Porque ningún país lo va a resolver por sí solo. Iván, pero no podemos olvidar el discurso que lleva a Donald Trump al poder, que es el discurso nacionalista. Ese discurso que busca apartar otra vez a Estados Unidos de ese globo terráqueo y de esas relaciones internacionales a las que haces referencia. Y Donald Trump será medido nuevamente en las elecciones de este año. Estados Unidos tiene elecciones este año y él será candidato. ¿Qué impacto puede tener la decisión o las decisiones que está adoptando el presidente estadounidense en su futuro político, en esas elecciones presidenciales que se avecinan? Bueno, quizás nadie tuvo la tormenta tan perfecta como la que ha tenido Donald Trump. Los chinos, que fueron las causas por las cuales Trump llega al poder, porque Trump es quien demuestra lo que las teorías de la conspiración ahora están entreteniendo a las personas, de que la economía del planeta es china. La economía del planeta es china hace mucho tiempo. Y no solamente eso. En el año 2000, en la Oficina de Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, China no llegaba al 1% y hoy China tiene el 40% de las patentes. Y sobre todo en elementos tecnológicos, Estados Unidos no llega ni siquiera al 30%. Y Japón no pasa del nuevo. Entonces Trump, China, le ha llevado lo que el Washington Post y creo que el propio New York Times hablaban como el Vietnam de Trump. Quieras o no, esto le da un frenazo a la economía en Estados Unidos, aunque Estados Unidos es un país autárquico, para Trump poder recuperarse, detener el problema económico, que se agudiza más porque hay algo que no se ha mencionado y es la grave situación existente con los precios del petróleo. Rusia, Arabia Saudita, hasta México jugó un rol estelar porque le querían reducir su cuota de petróleo y eso afecta a la economía de Estados Unidos porque el gas de esquisto le ha dado a Estados Unidos unos buenos ingresos, incluso la administración Trump hacía galas de cómo con la fracturación hidráulica era un mejor jugador y además autosuficiente. Entonces, este elemento económico va a jugar en contra de Trump. Pero hay un elemento también, Amelia, que no podemos pasar por alto. Decía Donald Trump en su campaña política, yo puedo salir a la calle y darle un tiro a alguien y mi base política es tan fuerte que la gente no se lo va a hacer. Es decir, cuando vemos que Trump tiene unos elementos de fundamentalismo religioso y nacionalista detrás, no pasemos por alto que ese es un voto duro. Y el juego, cuando usted ve como grandes cadenas, como el caso de Fox News y en un mundo ahora que usted toma un servidor y a través del servidor envía noticias falsas, Donald Trump no lo tiene tan mal. Es decir, que para los fines de las elecciones, este puede ser el Vietnam de Donald Trump, pero la base votante nacionalista, racista, de fundamentalismo cristiano protestante que tiene Trump detrás, es un voto muy duro. Bien, Iván, vamos a ver, cambiando ahora al escenario dominicano, se produjo un hecho ayer que sería bueno que tú nos ubiques en la importancia que puede tener. Y me refiero a lo siguiente, después del informe de la Organización de Estados Americanos sobre las causas de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, puso un tuit hablando de los resultados del documento de la OEA, de la investigación de la OEA. Y hubo una persona que los retuiteó con un comentario. Esa persona fue Roger Noriega, quien fue secretario de Estado adjunto para los asuntos hemisféricos y además también ex embajador de los Estados Unidos ante la OEA. Y te voy a leer, porque es breve, textualmente, lo que escribió Roger Noriega. Dice, la OEA sobre elecciones 2020 es revés. Fallas técnicas sistemáticas, incompetentes y sospechosas. Peor, el gobierno había fabricado un archivo judicial para acusar a un candidato de la oposición. Y se pregunta, siguiendo la ruta de los autoritarios que tumban las elecciones y abusan de los poderes policiales, quien escribe esto es un ex altísimo funcionario de la administración Bush, republicano. ¿Qué te parece? Las cosas siempre uno las toma de quien las dice. Y Roger Noriega, que es amigo de quien fue mi preceptor en todo el ámbito diplomático, es de esa línea de la ultraderecha, que tiene unos intereses muy claros dentro de Washington. Y allí se dan unas disputas y unos intereses que usted no sabe que hay detrás. Hay un elemento, Don Mucci, que a mí me llama poderosamente a la atención. Y que a veces en nuestros países nosotros creemos que los embajadores en Estados Unidos realmente son de carrera. Y no es así. El staff diplomático en Estados Unidos a nivel de embajador es más político. Y muchos de ellos, y no lo olvidemos que es el caso de gente que estuvo acreditada en República Dominicana, llegaron luego a venir aquí teniendo negocios. Entonces, yo siempre, como cuando hay disputas políticas, y en el caso de los académicos tenemos el serio problema de que la política es como la pasión, que tiñe de sus colores todo lo que toca. Uno para tratar de ser creíble siempre trata de mantenerse un poquito distante. Y más de personas que en el pasado han tenido posiciones que dejan mucho que desear. Y uno no sabe dentro del entramado político qué andarán buscando o cuál es la razón que los motiva a hacer un comentario. Te entendemos perfectamente, Iván. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las orientaciones sobre el contexto internacional. Vamos a darle seguimiento a esas decisiones que está adoptando el gobierno estadounidense. Definitivamente, este retiro de recursos a la OMS tendrá un impacto no solamente en esa organización, sino en la manera en la que esta organización va a actuar a nivel global por la cantidad de recursos. Estamos hablando de cerca de 500 millones de dólares que aportaba Estados Unidos a la OMS. Gracias, Iván Gatón, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Gracias por siempre estar a nuestra disposición. Vamos a hacer la pausa y venimos con la parte final del programa. Gracias. 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 Gracias.